Ah, el poder de tu amor, que me levanta a tu otro mundo, no te quiero. El poder de tu amor, que me pierda a tu raza, que me corta la reivindicación. Yo te juro, no miento, de tu amor tienes que poder. Yo te juro, no miento, de tu amor, que me corta la reivindicación. No, el poder de tu amor, que me pierda a tu otro mundo, no puedo hacer que el poder. De tu amor, de su fe, de la captura, de toda la restitución Te cumplo, no miento, de tu amor, tienes que poder Te cumplo, no miento, de tu amor, tienes que poder Te cumplo, no miento, de tu amor, tienes que poder